Bueno, la novedad es que seguimos esperando, en realidad nosotros no dependemos de gobiernos, sí de nación. Entonces COE se reúne y dice o sí o no. Seguimos esperando, se supone que por trascendidos que sería entre este fin de semana, pero no tenemos nada en concreto, son nada más que suposiciones, trascendidos. Bueno Luis, ustedes se han preparado en cuanto a las unidades con respecto al protocolo, ¿qué es lo que les pidieron a tener en cuenta para poder volver a trabajar? Sí, trabajamos sobre algo que nos dieron, que era lo básico, sacarle las cortinas, tratar de aislar lo que se pueda la cabina del chofer, tapizar las butacas, si bien todas las butacas, pero no vamos a ir con todos los pasajeros, las camiones son para 19, pero estamos viendo si son entre 10 y 12 pasajeros, obviamente analizando los costos, porque es muy, muy caro, teniendo en cuenta que son 100 días que no se produce nada y esta cooperativa justamente vive, sobrevive del día a día. Entonces 100 días parados, los costos se elevaron, entonces tratamos de adecuarnos y ver si lo que estamos haciendo más o menos va bien. Bueno, 100 días paralizados, seguramente para muchos de ustedes habrá sido complicado. Bueno, ¿cómo la sobrellevaron, más que nada aquellos que no tienen otra fuente de trabajo? Mirá, lamentablemente sí, hay que decir que tenemos muchos compañeros que están muy complicados, que son el sostén de la familia, que están dependiendo de la ayuda que les puede dar el gobierno, que es con el bolsón de comida. Después de ahí no tuvimos ningún otro tipo de ayuda. Los choferes, las operadoras es otro caso, porque ahí sí, ellas sí recibieron el ATP de Nación, que tampoco es la, porque con eso no te alcanza, pero bueno, digamos que lo más complicado son todos los trabajadores, los socios también, porque algunos pudieron darle una mano a los choferes y otros no. ¿Con cuántos choferes cuenta la empresa? Somos 10, en total somos unas 30 familias las que vivimos, pero los choferes somos 10. Bueno, recién hablábamos fuera de micrófono que el vecino, aquel que utiliza generalmente este servicio, ya estaba consultando, hay muchos que ya tenían pasaje de antes, bueno, ¿cómo va a ser ese sistema? Bueno, eso es lo que tenemos que empezar a ver, a ver si arrancamos sobre el fin de semana, ver primero si arrancamos, y bueno, después la cantidad de pasajeros la vamos a tener que empezar a manejar nosotros, si se mantienen las mismas frecuencias que antes, si hay que poner más, si hay que poner menos, eso se va a ir viendo sobre la marcha, no queda otra, porque no sabemos bien, bien, a ciencia cierta, si va a volver a ser todo normal. Gracias.